ocurre en esta segunda parte ojalá los amigos puedan anotar el tanto de honor y por qué no tiene uno que no tengo otro más el de honor es uno ahí está, si ya tiene el de honor vamos a ver, viene Jerónimo Chayapa viene pelotazo, golpe de cabeza el rebote le va a quedar la tensión a Mamani, una vez más se viene para la contra atención, Francisco Chayapa ahí está el once la pelota más atrás, Jerónimo Chayapa están nuevamente los tres en cancha, Luis Chayapa también muy largo el servicio, pelota fuera del terreno de juego, vendrá para buscar la salida señoras y señores, desde el fondo ahí está, Tito va, le movió la ronda mal, defectuado el servicio no iba a llegar nunca a ese sector de Icahuana bueno, se completó un árbitro más no, 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 no como está de negro ahí, pensé que habían tres ahí está Jerónimo Chayapa mira pelota, atención sobre el campo contrario no puedo olvidarla balón fuera del terreno de juego para la final, me dicen que completan tres aquí allá viene el servicio no, la va a recoger el Chagner Valverde salía con Francisco Chayapa atención, pelota por la banda pelota para Francisco ay, 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 ay le movieron el arco potente, disparo potente John busca la salida allá ahí están los amigos los amigos Chompanero 11 Laime pelota más atrás atención, le van a pegar la ronda pelotazo el golpe cabeza la pelota por encima busca la salida atención van dando algunas indicaciones también desde el banco se va Mamani ingresa vamos a ver vamos a confirmar de quién se trata aquí la tiene retrocediendo el globo Chompanero 7 Yamil Pampa al terreno de juego va a tener algunos minutos Yamil ahí viene la ronda atención Laime la perdió se viene la contra Francisco Chayapa Francisco Chayapa ahí está Francisco se equivocó en la entrega atención, cuidado se viene la carrera Cahuana el 2 que la mandan más fuera del terreno de juego pelota fuera será servicio de tiro de esquina que le favorece al representativo del conjunto de los amigos para ser efectivo el servicio atención pelota ya en movimiento viene Laime que les pega de media distancia media se viene Jackner Valverde a la carrera atención Valverde dos hombres que lo van a marcar lo despojaron el globo y ahora para la contra viene el representativo de los amigos ahí en el sector regular del terreno de juego ya la tiene le pegó de media distancia Yamil Pampa tranquilo a las manos del portero Tito que la manda nomás sobre el campo contrario la pelota fuera del terreno de juego y está prácticamente vamos a ver para el servicio lateral la gente de Esport Juvenil los amigos del once ahí está apareciendo Yamil Pampa Yamil va la pelota para que vaya Francisco Chayapa la pelota hasta la ubicación del arquero para buscar la salida ahí está Tito viene el servicio y le va a pegar una vez más el arquero Jerónimo Chayapa la pelota fuera del terreno de juego y ahora para el servicio atenciones ah ya va a venir la pelota si se lo merece vamos a ver que pasa en la final y ahora para buscar la salida ya desde el fondo ahí está Esport Juvenil Luis Chayapa pelota en profundidad señoras y señores le va a pegar ahí 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 la pelota apenas desviada se va a perder fuera del terreno de juego saldrá nomás desde el fondo ahí está atención los amigos cuatro minutos de este segundo periodo de juego y ahora atención recupera Luis Chayapa como corre toda la cancha se come la cancha y gran labor de Jerónimo Chayapa en el Pórtico Miguel Ángel sigue uno de los pilares también del cuadro de Esport Juvenil que le ha quitado a varios balones que han ido con mucho peligro hacia su arco la etiqueta de gol así que ahí tenemos también un firme candidato a ser uno de los mejores arqueros de este bonito campeonato la Copa Navideña de ti de Barça no lo han exigido mucho no lo han exigido mucho al arquero obviamente y ahora viene atención sobre el campo contrario se responde Caguana que toca la pelota para Tito el servicio Chayapa Luis para recuperar la reonda no llega Jack Nervaler de pelota fuera del terreno del juego servicio lateral para los amigos ahí está la pelota atención busca la salida el marcador Miguel Ángel abultado tres por uno cuatro cuatro por uno cuatro por uno sí ahora quien está más perdido que la mamá de Marco aquí viene atención aquí viene para tenerla ahí está desde el fondo Jerónimo Chayapa allá viene el servicio nuevamente Jerónimo Chayapa con Jack Nerval verde viene el servicio para Luis Chayapa allá viene con la pelota sobre el campo contrario viene el centro la salida muy largo y ahora desde el fondo saldrá una vez más Jerónimo Chayapa va tocando la redonda atención tranquilo la tienen esperan que salgan sus adversarios ya ahora va Luis Chayapa en primera allá van a limpiar la cancha para que vaya pampa 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 con la pierna izquierda intentaba el desborde la tiene Jerónimo Chayapa con la simulación desde John Errimachi estamos viviendo esa jornada aquí la copa navideña en Upina cuidado esa redonda ¿no? y ahora Chayapa Jerónimo Chayapa tuya mía y ahora pelota sobre el campamento contrario atención la pelota en el área Valverde gol gol de Jack Nerval Valverde señoras y señores para poner el quinto cinco para el conjunto de Sport Juvenil uno para el representativo de los amigos apuraron y consiguieron el tanto la hicieron la tejieron bien desde el fondo la iniciaron y consiguieron este tanto y una vez más atención a la carrera Valverde la dejó corta atención cuidado se recupera la redonda sin embargo uy cuidado 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 con esa jugada chocaron fuerte el árbitro deja seguir las acciones porque no hubo ninguna intención de dañar al adversario ahora si lo van a parar porque está mal ahí el jugador Luis Chayapa con la chompa número ocho Miguel si chocaron fuerte me parece que es finalmente Luis Chayapa el que lleva la peor parte está siendo sustituido a ver muchachos quien sale quien se queda el otro paso de la ronda Casasola correcto reinician las acciones el compromiso hasta el momento cinco a uno favorable a Sport Juvenil cuidado que se viene Sport Juvenil a la carrera atención cuidado le va a pegar esa redonda viene la pelota más atrás Casasola con Jackner Valverde Luis Chayapa quedó más mareado que John Limachi con tres cervezas aquí se viene atención la de servicio pelota fuera del terreno de juego y se ve el servicio lateral viene Caguana Caguana ahí va a luchar la redonda atención y aquí concentrado con la cámara quiere disimular John es el que está en la cámara con tres cervezas está cantando aquí viene la pelota más atrás allá viene una vez más Laime vamos los amigos que quieren salir desde su propio terreno de juego Laime una vez más La Pide Caguana solo ahí viene el servicio atención le va a pegar el rebote la pelota fuera del terreno de juego será servicio que le favorece atención al conjunto de los amigos el despeje Yamil Pampa la toca nuevamente con Yamil Pampa este para que vaya Francisco Chayapa y ahora Casasola uy que bien Casasola toca la redonda la devolución para Jackner Valverde Casasola nuevamente para Jackner Valverde quiere la contra sin embargo el conjunto de los amigos aquí a la carrera se viene atención Sánate Caguana que no llega viene llora la contra Jackner Valverde en el área le va a pegar el arquerito Tito que responde bien la pelota fuera del terreno de juego ocho minutos casi nueve tenemos ya ocho casi nueve y está Clas consiguiendose clasificación atención el conjunto de Sport Juvenile ya espera tranquilo descansando el conjunto de Tie Bars para jugar la gran final uy le regalaron bien el disparo Edicaguana la que te perdiste se molestó el árbitro dice que no hay tiempo para más si no meten esa no metían nada dice el árbitro se ha terminado el partido ha clasificado Sport Juvenile a la gran final correcto